Tan 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 es un musical ¡Mira de Kelly, chicos! ¡Descarrienzuela en Playstore! Bienvenidos, chicos. Esto es algo más de bloopers. ¿Cómo estás Renata? Muy bien Morepas, hoy tenemos una nota muy interesante De hecho no es tan interesante, no les voy a aburrir con investigar, investigaciones y nada de eso Se trata sobre el Bloopers, esta semana si se han equivocado los chicos Tiene que ser Renata, la verdad no es tan fácil grabar en Motosori TV No es tan fácil ni tan difícil, solamente hay que aprenderse el libreto para no cometer estos errores Dedicación chicos, ya saben, aprenderse el libreto Y espero que no lo pongan a nosotros en Bloopers, porque nosotros, de hecho somos los que más nos equivocamos Pero no nos tienen que poner ¿Pero qué tal si vemos el video de Bloopers? Y véanlos ustedes, mismos, videos de Bloopers ¡Pónganle play al video! ¿Qué lugar tan asombroso hay? Me dieron ganas de viajar ahí ¿Te atreverías a viajar? Sin lugar a dudas viajaría a ese lugar tan maravilloso ¡Ja, ja! ¡No, Marilyn! ¡Se ve a un mundial! ¡No, a la vez! ¿Cómo? ¿Se confunde? ¡Ah, sí! ¡Ah! Esta semana nuestra unidad educativa ¡Y ocho! Toma uno, toma dos ¡Pi, pi! ¡A volviendo! ¡Ok! ¡Ahorita! Bienvenidos a todos Yo soy Romina Y esta es una entrega de algo más Y yo soy Liz Y esto es algo más Es un musical ¡Muy es a Akili, chicos! ¡Descarguérenselo en Play Store! ¡Woo! 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 Bueno, qué gran video que hemos tenido Es súper chistoso, chicos No se lo pierdan Así es, compañeros Una gran familia que conformamos Los alumnos de Montessori Plas TV Y no se olviden de ponerle like De me gusta Este es el me gusta Y compartirnos a tus amigos Y al mundo entero Ya saben, chicos Que siempre es bueno saber ¡Montessori TV! ¡Woo! ¡Hasta la próxima! ¡Woo! Hasta la próxima, ya saben ¡Llámenme! ¡Llámenme! ¡Woo! ¡Llámenme! ¡Ja, ja, ja!